Muchas gracias, con su venia, Presidenta. Adelante. Gracias. El objetivo de esta reserva es fortalecer un ámbito en educación por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica, en el cual apoya a las entidades federativas y municipios para el desarrollo de nuestros jóvenes. Este fondo tiene como principal objetivo prestar servicios de calidad en la enseñanza e investigación científica y tecnológica mediante la formación de profesionales técnicos y profesionales técnicos con bachiller, a través de un modelo basado en competencias. Las erogaciones para el desarrollo de los jóvenes son destinadas también para la construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y en el caso de equipamiento, este comprende en sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo electrónico, de laboratorio y talleres. Estamos viviendo en un país de la cuarta transformación y no es posible que estemos pidiendo esto para que las escuelas estén equipadas. No es posible que sigamos viviendo bajo este esquema. No podemos omitir que a través de este fondo la educación media superior se ha visto fortalecida ya que impulsa a diferentes instituciones nacionales que dependen del mismo, como lo son el Cebetis, el CETIS y el CONALEP. Es por lo anterior que proponemos redistribuir los recursos disponibles a fin de aumentar los recursos destinados al FAETA, ya que el presupuesto disminuyó en 115 millones de pesos. La ampliación de recursos tiene una razón, siendo esta que la educación tecnológica permite a los educandos adaptarse al aprendizaje digital y los prepara para convertirse en pensadores críticos, colaboradores y creadores. La educación tecnológica es una disciplina esencial en una sociedad de transformación continua, donde los conocimientos y habilidades son un biomio. Por lo cual, la bancada naranja está comprometida con la enseñanza y la investigación científica y tecnológica, que son los pilares para transformar el aprendizaje. Hoy más que nunca debemos estar al lado de los profesores y de los alumnos, los cuales deben recibir la formación y el apoyo adecuados. Seamos reactivos y congruentes con la realidad para el país, aumentando los recursos que para esto nos haga posible. Sin futuro no hay nada. México nos necesita, la educación es la base para continuar en este país tan hermoso que hoy más que nunca necesita de la voz de cada uno de ustedes y del apoyo. Muchas gracias y espero contar con todas y cada uno de ustedes, ya que estoy aquí siendo la voz de todos los estudiantes de México, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias y es cuanto. Muchas gracias diputada.